Se genera un problema serio porque ustedes sabían que había falta de estos medicamentos, dependen básicamente de una empresa que los produce. Habían dos o tres, pero al final de cuentas esta empresa, ¿cómo le llaman ahora a los monopolios?, preponderante, la preponderante. Entonces, había una empresa preponderante, hay una empresa preponderante. No quiero yo adelantar, vísperas, pero por falta de abasto o descuido o de manera intencional no se tenían los medicamentos y se tomó la decisión de comprarlos afuera. Me informaron de que era un asunto delicado y que incluso ya venía hasta la amenaza de que se iba a desatar una campaña en medios. Ese fue el reporte, y no por la campaña, sino por la gravedad del asunto cité con urgencia a una reunión a secretarios del gabinete, desde luego al secretario de Salud, al director del Seguro, al director del Issste, al secretario de Hacienda, al oficial mayor de Hacienda, al secretario de Marina, al secretario de la Hacienda, al secretario de Tiena, y les pedí que se implementara un programa para comprar los medicamentos donde fuera que era urgente y que lo teníamos que hacer entre todos y prepararnos para que no volviera a suceder, que no tuviésemos emergencias, que no dependiéramos de un solo abastecedor, sino que tuviésemos opciones, se vio legalmente si se podía hacer y la ley lo permite, que se compren los medicamentos en el extranjero. Y desde luego es un asunto de salud prioritario y si seguimos teniendo estos problemas de abasto vamos a seguir recurriendo a comprar en el extranjero, se volverá a aplicar. La campaña que dice que ya venía, ¿saben ustedes?, ¿sabe usted presidente?, ¿ya la patrocinaban?, ¿quién la iba a hacer? No, que me decían en el reporte, en la carta, que ya estaban pidiendo los creo que senadores ir a visitar el hospital infantil y los hospitales para constatar que no había la medicina para los niños de cáncer. Y sí, no iba a haber, porque no nos estaban abasteciendo de medicamentos. No, sencillamente no había, no estaba haciendo. Es que, aunque parezca increíble, es una medicina, de medicina, según me explican, para tratar el cáncer, que contrario a lo que podría pensarse, no cuesta mucho, es importantísima, pero no cuesta mucho y no les importa hacerla porque no hay mucha utilidad. Tres es un complemento. Marina nos está ayudando a eso. Es que estamos viendo eso de manera conjunta, todo el plan de salud. Yo espero que todo esto se vaya atendiendo, se vaya resolviendo. Es que estaba muy echado a perder el sistema de la producción, distribución y la compra de los medicamentos. Era un negocio, uno más, pero estamos hablando de medicinas. Sí, siempre. ¿Pero no se pierde el ingreso de impuestos, presidente? No le hace, no se pierde porque lo más importante es la salud. Además, era tanta la corrupción que hasta podría comprarse más barata. ¿Estaban involucrados también políticos en estos moches con las medicinas? Sí, pero ya eso se los dejo de tarea a ustedes, de investigación.